Se nota muy bien la expresión genética de este híbrido y la tecnología Protector, ¿cómo lo vieron en cuanto al manejo y al control del pulgón? Pues en esta parcela se puede asegurar y en otras que tenemos en la zona que se ve la diferencia de lo que es la tecnología Protector. El sorbo estuvo mermado, pero ahora la historia cambia Contra el pulgón amarillo, ya llegó Brevan Semillas Buenas tardes, soy el ingeniero Ricardo López, promotor de la marca Brevan para la zona centro-sur de Guanajuato. Vamos a visitar el día de hoy a Don Manuel, Don Manuel Mora, aquí de Los Oconoscle, para que nos dé su opinión sobre el sorbo V1340, que nos platica un poco cómo lo vio en el trayecto del ciclo, cómo se comportó, qué tal, qué opina de la tecnología Protector. Nos pegó hace unos años el pulgón amarillo, donde agricultores no cosecharon nada completamente, los agricultores se cosechaban 2, 3 toneladas y muy rasgadas. Entonces, con esta tecnología estamos garantizando al agricultor un buen rendimiento para su cosecha. Hola, qué tal, mi nombre es Manuel Mora Romero, aquí estamos en la Cínega Prieta, pertenecida al municipio de Yuriria. Estamos aquí en una parcela demostrativa con el Vervan 1340. Es un sorbo que me gustó su comportamiento, muy bueno, a pesar de que fue un año seco, el sorbo es resistente y se ve bien, vamos a ver cómo sale, ¿verdad? Entonces, pues al pulgón, me gustó el pulgón porque el pulgón no le pegó. Vimos nada más una aplicación con Toretto, era nada más poco lo que tenía, no tenía mucho. Nosotros tenemos unos sorgueros, yo, desde que me acuerdo, eran unos 30 y tantos años que éramos sorgueros 100%. De ahí vino el problema este con lo que fue el pulgón, y entonces ya le dejamos de dar tanto con el sorbo, pero con este sorbo que estamos viendo aquí, pues vamos a regresar otra vez. ¿Qué tal, hermano, cómo está? ¿Qué dicen que? ¿Cómo andamos? ¿Ya está listo para cosecha o qué? Miren, si andamos, si lo vamos a tornarlo, oye o qué. Sí, qué más, miren, o sea, cómo lo ve. Bueno, ¿qué tal le pareció el sorbo aquí en el ciclo? Mira, Inge, pues la verdad que está muy bien, está muy sano el sorbito, eh. Está la panoja, está compacta, o sea, se ve que va a tener buen peso. ¿Y cómo ven la tecnología Protector? Mira, me gustó mucho, la verdad, el sorbo se mantuvo sano. Mira, con el pulgón no tuve problemas. En esta variedad. Ok. Porque yo apliqué una vez y fue preventivo, perfecto. O sea, yo no tenía problemas con el pulgón. No, pues, de hecho esa es la idea, Don Mané. Protector es su intención que prácticamente reducir aplicaciones químicas. Como usted lo hizo, usted lo vivió. Sí. Solamente es una aplicación, y como usted lo menciona, preventiva. La tecnología Protector también le garantiza el alto potencial de rendimiento. No le va a perjudicar en el rendimiento. Es otra, o sea, es otra buena ventaja. Es otra de las ventajas de la tecnología Protector. Qué bien, Inge, pues vamos a ver cómo nos va. Claro. No, con la tecnología Protector, protección y acción, sin ningún problema. Bueno, pues, al ratito nos damos cuenta. Por aquí lo vamos a estar evaluando. Bueno, Inge, aquí estamos pendientes para servirle. Andale. Buenas tardes, yo soy el ingeniero Luis Miguel Ramírez Chávez. Soy representante de la marca Breván para la zona sureste del estado de Guanajuato. Ahorita vamos a ir a una parcela Inge, una parcela demostrativa. Ahí tenemos dos de nuestros orgos que estamos manejando actualmente. Y uno de ellos, el B1340. Ahí con el productor Reyes Gasca. Protección y acción contra el pulgón, ¡vámonos!